Hello amigos, bienvenidos a otro video del canal Cosa Suculenta. Muchas gracias por entrar a ver mis videos. Amigos, no los quise dejar hoy en este día sin videito, ya que este... Bueno, pues no he podido subir muchos videos porque, pues no sé si sepan las personas, depende de donde me vean, aquí en California, hemos estado con una serie de tormentas y, pues, ¿qué les digo? Mucho frío, mucha lluvia, pero sobre todo mucho, mucho aire y, pues, por eso es la razón de que no les he podido estar grabando contenido. Pero, amigos, ya tengo muchos videos por hacer. En realidad tengo demasiados retos que no me puedo cumplir, que no sé si vaya a cumplir, pero por lo pronto dije, bueno, creo que ahorita sí les puedo grabar un reto, ya que allá afuera está haciendo mucho frío, pero como saben, pues, tengo el calentón aquí en el greenhouse y, pues, eso me tiene aquí calentita, aunque tengo las manos heladas y estoy temblando porque, pues, la verdad, otra vez anda rondando la gripa aquí en mi casa. En esta ocasión, este, no es a mí, pero, pues, anda rondando la gripa y, la verdad, no me quiero enfermar otra vez, así es que por eso me ando cuidando. Pero, bueno, pues, vamos a empezar con este video. Espero que les guste, espero que me acompañen y se queden hasta el final y, pues, muchísimas gracias antes que nada. Como vieron en el título del video, este es un reto, es un reto al que me han nominado y, pues, me invitó nada más ni nada menos que mi amiguita Beatriz, Betty Olivas, perdón, del canal del Jardín de Colores que aquí los voy a estar dejando en pantalla su canalito para que vayan y la visiten. Este, y, pues, vamos a empezar. Se trata de mostrarles las curiosidades de mi jardín que, en realidad, yo creo que no tengo tantas curiosidades. Este, ya les he dicho anteriormente que yo, pues, soy media con los colores, este no tengo tantas cosas tan llamativas en el jardín, este pero igual, pues, si hay unas que otras más que nada macetitas curiosas que les quiero mostrar y, pues, vamos a empezar. La primera, pues, es esta que están aquí viendo y, obviamente, pues, a mí, a mí en lo personal se me hace súper, súper curiosa aunque sí es un poco común verla en diferentes jardines es esta bella carretilla hermosa, preciosa, vean pero, pues, en esta ocasión yo decidí hacerla llenarla de cactus y aquí está entonces, esta es la primera el rato consiste en diez curiosidades no sé si a cumplir de las diez curiosidades pero, por lo pronto, pues, le pongamos a esta carretilla hermosa la número uno bueno, la segunda digamos que es esta belleza que está aquí que es la andromichus aquí les voy a estar dejándolo un pesito en pantalla ya saben pero, vean esta es una de las suculentas que a mí se me hace muy, muy curiosa parecen empanaditas muchas personas piensan o dicen que parecen así patitas de rana yo las veo como empanaditas y también hasta las miro como en forma de de pasta ok bueno, pues, esta sería la segunda curiosidad del jardín este como les digo no tengo tantas pero, pues, son las cositas que a mí me llaman así como la atención como curiosidades exactamente de lo que se trata el video vean déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen esta planta si ya la conocían la verdad que está muy rara y muy bonita vean por el número 3 tengo este cuadro colgante que recientemente hice en diciembre es navideño pero, pues, está en un cuadro colgando si alcanzan a ver allí entonces, este es algo muy curioso de aquí de mi jardín es algo que, pues no es como muy común verlo así este, pues, donde quiera ¿no? bueno, a mi a mi modo de pensar entonces este sería como la tercera curiosidad del jardín mi cuadro colgante que, por cierto vean lo que belleza a las personas que vieron este video este aquí está sería también como una actualización de mi cuadrito y si no han visto ese video pues, los invito para que vayan y lo vean vean está medio enterregado porque este pues, con tanto aire que hace no es como que se mueve mucho la pared pero a veces sí se mueve como así poquito entonces este, se viene la tierrita el otra vez lo bajé para regarlo y lo sacudí pero otra vez está lleno de tierra pero todas las suculentas están bien están en buen estado así es que pues, esta es mi tercera curiosidad del jardín vean que lindo aquí sería el número 4 este pajarito hermoso que es como un cardenal ya lo había dicho antes no me gustan mucho las macetas así de color tan, tan llamativo obviamente si tengo una que otra pero este pajarito cuando yo lo encontré me lo traje porque me encantó me encantan los pajaritos y este gordito pues aparte es maceta que por cierto tengo allí una reproducción que tengo que sacar para checarla a ver cómo va porque ya tiene tiempo y está medio lenta pero me encanta esta maceta me encanta este cardenal porque resalta lo pongo aquí con con todos los macetas de barro y wow se ve súper súper bello súper lindo me encanta este este pajarito hermoso y pues esta sería la cuarta curiosidad del jardín vean que lindo este pajarito ya lo he visto yo en muchos jardines déjenme saber en los comentarios si ustedes también ya lo han visto me encanta pues como número 5 no puedo dejar atrás mi otra carretilla que es más chiquita que la primera que les enseñé pero también se me hace súper súper curiosa en esta ocasión este yo le puse aquí un arreglito que vean el arreglo pues literal se ve todo bien excepto por esta que es la única que no tenía raíces y pues se puso así este por aquí como que quiera brotar pero los otros pedacitos de aquí pues esos sí ya se secaron hay que cambiarlos pero en sí todo el arreglito se ve muy bien este y pues la carretilla es otra curiosidad me encantan las carretillas y me encanta tenerlas aquí en mi jardín este y pues esta sería la curiosidad número 5 las carretillas me encantan pero así chiquititas pues me gustan más se ven así como bien curiositas también no es nada especial este son macetas comunes que compro yo en la tienda normales o sea tampoco es como algo súper espectacular pero vaya que a mí sí me llama la atención si se me hace muy muy curiosa entonces ese sería el número 5 por cierto también tengo el video cuando la hice los invito para que vayan y lo vean a todos los que no lo han visto para el número 6 este bueno pues es esta que está aquí que no era maceta yo la hice maceta y creo que se los acabo de mencionar en uno de los videos anteriores era un biberón de mi niña mi última bebé la más chiquitita este ella tomó pecho tomó pecho de mí pero siempre uno como mamá debe estar alerta y prevenida entonces esta fue la mamilita que yo compré para tener por si algo pasaba este afortunadamente todo salió bien ella tomó pecho hasta los 11 meses pero esta mamilita pues yo la guardé porque fue la primera la la que ella este tuvo de hecho fueron contados las mamilas les digo que casi no tuvo mamilas pero esta pues yo la guardé porque me encantó tiene el corazoncito ahí y la hice macetita entonces esta sería como curiosa para mí porque es una un biberón prácticamente una mamila una teta como la conozcan entonces esta es una macetita que no es macetita pero a mí se me hace muy muy curiosa sería la número 6 y no podía faltar en esta lista me encanta claro que yo le puse esto que está aquí bien me encanta bueno vamos con la que sigue pero pues aquí la tengo miren está aquí luego luego en cerquita déjenme la saco que también está un poco enterregada por lo mismo ok bueno esta sería la número 6 que es esta pequeña jaulita de hecho tengo dos la otra por allá de andar con el pajarito ahí arriba y pues ahí yo le puse ese cactus que anda por ahí pero me encanta el estilo de la jaulita me encantan porque pues en donde quiera cabe me gusta el toque del pajarito ahí arriba me gustan mucho las jaulitas y estas se me hace muy curiosa vean le puse un cactus ahí y también se puede este ahí tiene vidrio también puede ser como porta velas pero pues yo le puse ahí plantita y en la otra de hecho también tenía una plantita directamente sembrada ahí en el vidrio ahorita se me hace que no tiene nada pero es algo que se me hace muy curioso las jaulitas me encantan tengo varias y pues como les dije esto es solo por mencionarles una curiosidad porque el reto fue 10 curiosidades vean que lindo ok déjenme lo voy a poner aquí para atrás y aquí luego luego también bueno sin pasar la gallinita esta que me encanta me super encanta estas macetas de perrito me encantan me encantan me encantan este pero este perrito así paradito pues me encanta más entonces esa sería como otra curiosidad ya con esta vamos en la 7 me parece se me hace tan curioso y tengo esta crásula aquí eran tres pedacitos el otro pedacito pues pasó a mejor vida creo bueno ahí viene brotando algo abajo no sé pero vean el perrito se me hace tan cute así tengo dos perritos también ah miren acá está el otro vamos a hacer como el dos por uno el perrito uno perrito dos la verdad es que los dos se me hacen súper curiositos súper lindos pero este como tiene la manchita aquí en el ojo se me hace mucho mucho más curiosito vean las patitas qué lindo la colita por acá entonces esta sería otra curiosidad me parece que les dije que ya vamos en la 7 8 bueno amigos creo que ya me perdí en la cuenta pero vamos a enseñarles otra curiosidad de aquí del jardín este afuera no les puedo enseñar mucho ahorita porque está haciendo un ironazo ya empezó este y la verdad no pues ni siquiera voy a poder grabar afuera así es que pues vámonos aquí este déjenme lo traigo para acá porque aquí ya se ve mejor esta maceta esta maceta que que es una un puerquito a simple vista parece como vaquita una vaquita pero es un puerquito porque vean en las orejas pero lo que me gusta y se me hace tan curioso aparte de que es mini mini pequeñitita es que está de cabeza entonces esta curiosidad pues me encanta o sea chiquitito así y luego de cabeza y luego esa naricita de bolita me encantó aparte que esta pues curiosidad completa porque este shooting star que está aquí o sea está bellísimo divino díganme si no está hermosa esta suculenta y pues hacen la curiosidad combo perfecta suculenta y maceta y me encanta vean pues así está de cabeza me encanta o sea está bien bonita bien curiosa díganme en los comentarios cuál va siendo su curiosidad más preferida de las que les estoy mostrando déjenme les enseño otra curiosidad bien hasta está más chiquita que el perrito bueno creo que me falta una curiosidad les podría mostrar más macetas que tengo la verdad súper curiositas de ahí en fuera creo que no tengo tantas curiosidades este a lo mejor este no sé pues ahora que venga el verano ya que saque todo esto de aquí y acomode un poco mejor me doy cuenta yo misma de que tengo tantas curiosidades aunque como las veo a diario pues yo digo que a lo mejor ya no se me hacen tan curiosas pero pues una que sí no quiero dejar pasar son este par que están aquí este par que están aquí de macetas bien bonitas miran esta ya floreció ya cayó su florecita aquí este que me encantan son color rosita y pues me conseguí las dos la pequeñita la medianita aparte de las suculentas que traen aquí este pues esta es como más común pero esta esta es como como rarita son como los deditos esos así raritos como deditos de bebé así súper cute y pues su nombre aquí se los voy a dejar también es una fenestraría ok pero vean me ha crecido me ha crecido estaba más chiquitita los deditos se han estado largando poco a poquito y pues esa sería como la curiosidad número 10 las dos macetitas así mamá e hija que son son unos conejitos y la plantita esta suculenta que no es tan común bueno para las personas que coleccionamos suculentas si es común pero este no para las demás personas ya que pues va dentro dentro de las suculentas raras que por las normales podrían decirse que son los sedum y las cheverias que son las las rosetitas este pero pues como les digo les podría enseñar más macetitas pero este pues solamente el reto eran 10 y pues son las que escogí para este video para este reto este también estas casitas que están aquí atrás vean que yo las pinté justo con mi niña acá tengo otra y tengo varias que he estado pintando aquí en en mi casa que son para aquí para decorar mi jardín y pues son de maderita son de trozos de maderita este sobrantes de madera y así entonces este bueno pues esa sería otra curiosidad otra curiosidad de mi jardín este espero que les esté gustando este video espero que no se olviden si no estén suscrito a mi canal se suscriban y pues que me apoyen con su super super like este también bueno pues voy a dejar este reto totalmente abierto para que cualquier persona de cualquier canal este lo haga si si se anima pues bienvenido para que lo haga vean acá tengo otra casita este así es que lo voy a dejar abierto cualquier persona es bienvenida a hacer este reto yo estoy muy agradecida por el jardín de colores que me invitó a hacerlo y pues espero que les haya gustado mucho este video y ahora si me despido muchas gracias nos vemos en otro video